Universidad Nacional del Altiplano Puno, rumbo a la acreditación internacional y educación de calidad. La actual gestión de gobierno universitario, dirigida por el doctor Paulino Machacaari, rector, el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico, y el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación, ha dado pasos trascendentales que han permitido a la Universidad Nacional del Altiplano consolidarse como la quinta mejor universidad pública del país y la segunda a nivel de provincias, apostando por la acreditación internacional y educación de calidad. Durante el 2022 se ha logrado la ley número 31394, que declara de interés nacional la creación del Parque Científico Tecnológico de Puno, en las más de 400 hectáreas del Centro Experimental ILPA, obra que se construirá con más de 250 millones de soles. Gracias al trabajo de todos, autoridades, docentes, estudiantes y graduados, la Universidad Nacional del Altiplano se ubica como la quinta mejor universidad pública del país y la segunda mejor de provincias. Según el ranking web publicado por el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, la UNAPUNO asume retos y desafíos de nuevos paradigmas en educación superior universitaria, después de pasar una evaluación externa de alta exigencia. La Escuela Profesional de Ingeniería de Minas e Ingeniería Topográfica lograron su acreditación internacional por el Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología ICASIT. Para el año 2023 se proyecta la acreditación internacional de otras nueve escuelas profesionales. En salvaguarda de la salud y vida de las personas se adquirió una moderna planta de oxígeno medicinal, siete camas UCI y 24 camas de hospitalización para el Hospital Universitario de Especialidad. Se amplió los servicios de transporte urbano e interprovincial en las rutas hasta Llana Mayo y Salcedo, mientras que en provincias el servicio llega hasta Zángaro, Ayabiri y Desaguadero. Para el año 2023 se aprobó la adquisición de cuatro buses nuevos para el servicio de transporte. El comedor universitario amplió sus raciones de 300 comensales a 3.000 estudiantes beneficiarios con almuerzos balanceados altamente nutritivos, proyectando para el año 2025 incrementar el número de adjudicados a 5.000 comensales. Para ello se viene elaborando el proyecto de inversión pública de nuevo comedor universitario. Se aprobó la ampliación de la instalación de la red de fibra óptica de conexión a internet en todo el campus universitario. Edificio de administración, CEPREUNA, el Instituto de Informática, el Centro Cultural Universitario, Radio y TVUNA y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Para el mejoramiento genético de alpacas, vicuñas, así como industrialización de la fibra, se viene construyendo el Laboratorio de Biotecnología para camélidos sudamericanos en el Centro Experimental La Raya, con un presupuesto de 64 millones de soles. Comprende edificación, implementación de laboratorios y su equipamiento. Se han realizado los Juegos Deportivos Interescuelas Profesionales Cachimbo 2022, las Olimpiadas Universitarias, los Juegos Deportivos Administrativos y el Campeonato de Fútbol Interfacultades, como ningún año, siendo un éxito con la entrega de valiosos premios e incentivos. Se inició la construcción del nuevo edificio de administración de la UNA, con una inversión de 26 millones de soles. Se inauguró la edificación del nuevo grifo universitario para abastecer de combustible al Parque Automotor de la Universidad y del Pueblo de Puno. Por primera vez, se entregaron 1.200 computadoras portátiles de la marca HP y 7 de onceava generación a los docentes universitarios para el desarrollo de las actividades académicas y de investigación. El rector de la UNA, Puno, firmó un convenio con la empresa Global Huawei, proveedor y líder mundial en tecnologías de la información y la comunicación y de dispositivos inteligentes en el mundo. Esto a fin de implementar con la mejor tecnología e internet 5G en la Universidad Nacional del Altiplano. Se ha suscrito convenios de cooperación internacional con las mejores universidades de Europa, Francia, Brasil, España, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Chile, México, China y Colombia. Se ha implementado la Biblioteca Central con la adquisición de más de 600 libros durante el 2020 y 2021 por más de 200.000 soles, además de potenciar la biblioteca digital en todas sus plataformas. Para la construcción de la Tribuna Norte del monumental Estadio Universitario, el Gobierno Regional de Puno ejecutará la obra con un presupuesto de más de 29 millones de soles. En estos dos últimos años, se ascendió a más docentes a las categorías de principal y asociado. Se nombró a más de 300 nuevos docentes y se incrementó el bono académico a los catedráticos principales, asociados y auxiliares. Para el año 2023, se proyecta la construcción del Parque Científico Tecnológico de Puno, el Edificio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la construcción del Club Universitario Alfrontis de la Ciudad Universitaria y la Edificación del Paraninfo Universitario.